Pa' qué mentir, pa' qué y por qué decir que no te quiero Pa' qué y por qué lo he de negar si por tu amor me muero Lo sabe Dios que entre los dos no existe indiferencia Lo sé yo bien que tú serás la luz de mi existencia Pa' qué tratar, pa' qué y por qué fingir lo que no siento Sin nada más, dentro de mí no hay más que un pensamiento Que tú has de ser y que serás la imagen de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños Pa' qué tratar, pa' qué y por qué fingir lo que no siento Sin nada más, dentro de mí no hay más que un pensamiento Que tú has de ser y que serás la imagen de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mí no hay más que un pensamiento Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis sueños